Conoce a este hombre que cortó sus orejas, todo en homenaje a sus amados loros. Él es Ted Richards, un hombre de 56 años de edad de Bristol, y tiene una sola obsesión, tener el aspecto de un loro. Ted recientemente ha pasado por una operación de 6 horas, en la que le cortaron sus orejas y el siguiente paso que tiene planeado es transformar su nariz en un pico. Además tiene 110 tatuajes, 50 perfinks y una lengua visiva. Todo su cuerpo es un homenaje a sus amados loros. Aquí te muestro algunas fotos, que la disfrutes.